Jesús Villegas, secretario del Comité Ejecutivo Delegacional D4-1, que representa a los jubilados y pensionados, denunció que no han sido reconocidos por la dirigencia de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, que encabeza Soraya Bañuelos. Nos está violando. Esa es la incongruencia y motivo del que estamos platicando con esta comisión, decimos, ustedes nos están pidiendo legitimidad mediante un proceso en el cual nosotros les podemos comprobar que los compañeros del Comité Ejecutivo Delegacional fueron nombrados en una asamblea. Irregular en el sentido de que no quisieron presidir. Pero ellos, los que están firmando los documentación, que nos digan en qué términos, y también es otra invitación que le hago al Comité Ejecutivo, y específicamente a la maestra Soraya. ¿Algún miembro de la prensa conoce la toma de nota? ¿Cómo quedó estructurado el Comité Ejecutivo de la sección 34? Les puedo asegurar que si les pregunto a ustedes, ninguno lo conoce. No conoce ese documento. Pero déjenme decirles, los maestros, los agremiados a la sección 34, tampoco. Si existe ese documento, que se registra ante conciliación y arbitraje, los únicos que lo conocen son la gente cercana a Soraya. Jesús Villegas informó que se logró un acuerdo con la Secretaría de Educación para que aporte dos millones y medio de pesos al mes, para pagar a las familias los seguros de vida de los jubilados y pensionados que ya fallecieron. En diciembre nada más se le pagaron a 51 familias, a 51 familias de compañeros jubilados ya fallecidos, y todavía hay una lista alrededor de 150, si no me equivoco, y ahí con las pláticas que hemos tenido, específicamente con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación ya también hizo el compromiso de que se iba a analizar la situación financiera del Gobierno del Estado, pero sobre todo, ya se comprometieron de que iban a ser dos millones y medio mensuales para ir a subsanar esto. Y también ya tenemos aquí la relación de los que se les va a pagar en este mes. No se les ha pagado, todavía no se les ha pagado porque el acuerdo fue que se les iba a pagar a partir del 15 de abril. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.